Hostia, creo que no hay prou canciones que parlen de Palestina. ¡Qué hijo de puta! ¿Ya? Por eso, tío, he decidido forrar una vez. Sí, hay un buit de mercados, puedes forrar. Sí, pero yo es que tengo una historia muy singular. Hostia, no fotis. Sí, tío, el teu no fotis más. Era febrero, en Jerusalén hacía calor, viendo con mis amigos gallegos a dónde ir hoy. Ellos quieren ir a Haifa y yo no quiero ir más. A una zona sionista, tras mucho pensar y discutir. Decidí ir solo por ahí, mañana nos vemos en el aeropuerto de Tel Aviv. Así pues, voy feliz con mi quefie desafiante, cruzándome rabinos del rollo. ¿Y qué? Vuelvo al hostal, Liupam, les digo que volveré. Y que me aconsejen qué ciudad puedo ir a ver. Dicen Ramallah, pues ya la yala, pillo el bus número 8. Y me planto allí, en un santiamén. Ciudad moderna despreocupada, nadie diría que está al borde de ser ocupada. Visito la tumba de Arafat, que descanse en paz. Y nada más que hacer en esta ciudad. Mierda, aún son las 3 de la tarde. Quizás debí pirarme con mis amigos, empiezo a rayarme. Hablando con un tío de Jerico, me dice que fue de visita a Madrid. Y que ni Dios sabía inglés. Yes, yes, it's true. Me resigno y vuelvo a Jerusalén, voy a pillar el bus. Y es que yo, sube una tía que se nota que es occidental. Y la verdad es que no está nada mal. En la salida de Ramallah, nos hacen bajar los putos militares israelis. Para comprobar el pasaporte. Y haciendo cola, estoy a solas con la chica. Es así que decido decirle hola. ¿De dónde eres? De los United States. Ah, qué interesante pues. Yo soy de Spain. Y ya me toca enseñar el pasaporte. Este soy yo. Sionista, deja de tocarme los cojones. Vuelvo al bus y me siento sin más. Ella sube después y se sienta junto a mí. Atrás, ajá. Era, era la prueba del culo. Sé lo que pensáis. Si me la quería tirar, pues sí. Era mi objetivo principal, pues no. Os lo juro. Que si quiere, te llamo el culo. ¿Qué queréis? Estaba solo en la ciudad. Yo solo buscaba una simple amistad. De verdad, de camino nos contamos la vida. Ella era una periodista para una web pro-palestina. Vivía en Ramallah desde hacía un año. Criticaba el gobierno americano que hace tanto daño. Rompiendo estereotipos, ah, qué interesante. Hay aquí solidarias que además están follables. Llegando Jerusalén, la cosa fluía. Le dije, mira, estoy solo durante todo el día. Si no tienes nada que hacer, podemos tomar algo. Enseñame rincones que fijo que no he visitado. Dice, claro, ¿por qué no? Pero no me acuerdo bien. Quiero comprobarlo conectándome a internet. Y sé que suena mal, pero le dije, podemos ir aquí al lado. Hay wifi en mi hostal. Ella dijo, vamos, entramos. Ella se quedó conectada con el móvil en la recepción. Aprovecho para dejar mi mochila ir a mear. Estoy en el baño contento, pensando que al final, como en las pelis, las cosas se pueden torcer. A mejor que tomé la correcta decisión. Salgo para recepción, listo para marchar, pero a primera vista algo ya iba mal. Ella no está y lo supe desde ese instante, pero no lo quise creer. No quería resignarme, buscándola por el hostal. Hasta en el portal con una sonrisa de imbécil riendo por no llorar. ¿Cómo alguien puede hacerme algo? Sí, ¿cómo se puede llegar a ser tan ruin? No puedo creer lo que mis ojos no ven. La tía ha desaparecido como una ninja en Jerusalén. I know how feels. You've been hurt so bad, oh. I know how feels. ¿Qué es lo que pasa? Me cago en Israel En Estados Unidos también Esta vez es personal Ir al este de Jerusalén